¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Para algunos, Carlos Slim, el hombre más rico de México, es el mejor ejemplo de la palabra éxito y un genio de los negocios. Sin embargo, para muchos otros es más un codicioso empresario multimillonario y manipulador que ha sabido aprovechar los momentos de flaqueza del pueblo mexicano para posicionarse, de acuerdo con la revista Forbes, como el quinto hombre más adinerado del planeta. Tienes que ver este video para conocer las dos caras de este magnate mexicano de raíces libanesas. En su última edición anual, la revista Forbes posicionó a Carlos Slim, el U, en el quinto sitio de la lista de las personas más ricas del mundo. Y sí, es mexicano. De acuerdo con la prestigiosa publicación, su fortuna asciende a los 60 mil millones y medio de dólares. Y es que Slim y su descendencia poseen América Móvil, la compañía de telecomunicaciones móviles más grande de toda Latinoamérica. Además, este magnate también tiene gran presencia en el terreno de la construcción en México. Posee el 17% del New York Times y es dueño de Grupo Carso, un conglomerado de varias compañías, entre las que se encuentran Sears, Sanborns y Porcelanite. Uff, y ya mejor le paro porque me quedo sin aire. Por todo ello, el nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1940 es un gran modelo de éxito empresarial y de negocios. Y cómo no, pues además de ser el dueño de todo lo anterior, el multimillonario también tiene varias instituciones filantrópicas, entre las que se encuentran desde luego la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex. Ambas se encargan, entre muchas otras cosas, de brindar apoyo e impulso a los estudiantes destacados, además de la construcción, mantenimiento y restauración de escuelas, hospitales, mercados, patrimonios culturales y viviendas civiles. Cabe mencionar que, tras el devastador terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México, la Fundación Carlos Slim destinó cerca de 2 mil millones y medio de pesos en donativos y en ayuda humanitaria para los damnificados, así como para la remoción de escombros y la reconstrucción de mercados, edificaciones y viviendas afectados. Admirable, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo ello, la figura de Carlos Slim ha sido fuertemente criticada y señalada por haberse enriquecido de manera nada digna. Uno de sus tantos detractores es el profesor George Grayson, de la Universidad William & Mary, quien afirma que Slim es un monopolista, uno más de los peces gordos que impiden el desarrollo de México con sus políticas monopólicas y oligárquicas. Y es que, de acuerdo con él, Teléfonos de México llegó a controlar el 92% del total de las líneas telefónicas del país y América Móvil, su compañía de telefonía móvil, el 68% del mercado. Por ello, según Grayson, cada que un mexicano acude a un cajero automático, conduce su auto o ingresa en una cafetería, está contribuyendo a incrementar todavía más las ya de por sí inmensas riquezas del oligarca de 79 años. ¿Qué tal? Pero, ¿cómo llegó entonces Slim a controlar prácticamente todo el terreno de las telecomunicaciones en México? Carlos siguió el modelo de su padre, José Slim Haddad, quien luego se cambió el nombre a Julián. Él llegó a México a principios del siglo pasado, huyendo del reclutamiento militar del Imperio Otomano en el Líbano. Don Julián inició su emporio mediante la adquisición de bienes raíces en su nuevo país de acogida, tras el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Sin duda, supo aprovechar la crisis sociopolítica de la época. Asimismo, a finales de la década de los ochentas, México vivía una de las peores crisis económicas de toda su historia. Por ello, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, todo un personaje, puso a la venta varias compañías públicas, entre ellas teléfonos de México. Entonces, en 1990, el gigante telefónico dejó de ser de todos los mexicanos y pasó a ser propiedad del consorcio, entonces liderado por Carlos Slim. El empresario, egresado de la Facultad de Ingenierías de la UNAM, quien había iniciado su carrera en el mundo de los negocios con una casa de bolsa y algunas empresas industriales, adquirió entonces el 20% de la compañía telefónica. Pero no fue la compra en sí lo que enfureció al resto de los ofertantes para la adquisición de teléfonos de México, sino los términos de la operación. Y es que Slim obtuvo siete años de garantías monopólicas, en una época en la que en todo el mundo existían grandes corporaciones dispuestas a invertir en el extranjero, por ejemplo en México. La estrategia de Slim consistió en neutralizar a la posible competencia, tecnología, cobrando cantidades exorbitantes por hacer uso de la red de la empresa ahora llamada Telmex. No conforme con ello, con la entrada del nuevo milenio, Slim también aprovechó la crisis de las punto com y la posterior quiebra de algunas empresas. Una de esas compañías fue AT&T Latin America. El multimillonario empresario mexicano se convirtió entonces en el magnate que es hoy, y en 2007 incluso estuvo en el puesto número uno de la lista de Forbes de las personas más adineradas de todo el planeta. Algo que no mucho saben es que el magnate vio la muerte muy pero muy de cerca en 1997, cuando se le rompió una válvula durante una operación a corazón abierto en un hospital de Houston, Texas. Slim tuvo que recibir la transfusión de 31 bolsas de sangre y además permanecer conectado a un respirador artificial durante 24 horas. Sin embargo, vivió para contarlo. Quizá haya sido gracias a su enorme fe, pues otro dato no tan conocido es que Carlos Slim es un gran creyente y practicante del cristianismo perteneciente a la iglesia católica oriental. Y la verdad es que, a pesar de que en aquel momento casi lo daban por muerto y de estar en la actualidad cada vez más cerca del retiro, pues está a punto de cumplir sus 80 años, parece que su gran imperio no está ni cerca de decaer, pues ahora sus hijos Carlos, Marco Antonio y Patrick se encargan de preservar las grandes riquezas de la dinastía Slim. Algo que millones de personas y miembros de la prensa nos preguntamos es ¿Cómo es posible que uno de los cinco hombres más ricos del planeta viva en un país que cuenta con más de 50 millones de personas en pobreza extrema? ¡Viva México! Y ustedes curiosos, ¿creen que Carlos Slim es un genio de los negocios o más bien un multimillonario ventajoso y manipulador? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!